Desde mayo del año 75, contenta, Fer y Félix, ha nacido el primer hijo, José Díaz Polimente, como a todo José Lito, muy contento de su padre, porque un varón ha nacido, pasan año tras año, pasan meses tras meses, José Lito corre y salta, y mi hija ratita crece, ya tiene 19, ya no es ningún infante, solo mide 5'4 y se cree que es un gigante, ya fue un arrogante, solo piensa en el dinero, no hace caso a su padre. Gracias. 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 Muchas veces uno dice que cree en Dios pero no le abre su corazón a Dios. No le abre su corazón a Jesús. Invitaciones esta noche, déjalo entrar. Gracias. Y espero que pongas cuidado a esta persona.